Traigo el sabor, traigo el mango y de qué manera Si el combo te está llamando soy yo de primera Havana de primera Voy consolidando la música cubana Diciéndole al mundo estará donde nace la banana En Cuba Vaya camina por activar el mango Vaya camina por activar el mango